¡Suscríbete al canal! 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 ahora que hay una elección que se complica porque se trata de una contienda política a intereses y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente, antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba, ahora es amadillismo, entonces la nota roja adquiere un papel relevante en los medios, entonces como hay ahora una polarización política, obvia, porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han tomado partido, pues todo esto se magnifica, es normal, es un asunto de la temporada, ustedes ven los periódicos, seguramente en el Universal hoy, no lo he leído, pero esa debe ser la nota, igual en el Reforma y en otros, y en las estaciones de radio, nosotros tenemos desde el gobierno que hacer el llamado para que no haya violencia, que se respete la vida, que no hay nada más importante que la vida, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida, lo material pasa segundo a tercer plano, solamente lo barato se compra con el dinero, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, la parafernalia del poder, la prepotencia, el autoritarismo, el utilizar los cargos para robar, todo eso es inmundicia, basura. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente López Obrador, él se compromete, él dice, bueno, somos humanos, más que el gobierno federal, aquí somos humanos, somos personas, sentimos, nos duele, nos da coraje que esto esté pasando, que haya tanta inseguridad, que haya pérdidas humanas, y es el gobierno el que se compromete a buscar solucionar toda esta crisis. ¿Para qué? Pues entre menos pueda meter y menos pueda husmear la OEA en las elecciones de México, pues más a salvo vamos a estar, porque ya sabemos lo que le hicieron a Bolivia, no vaya a ser que quieran venir y hacérnoslo en México. Con esto concluimos, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.